Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tuyida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tuyido, Devántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. El cura nunca tiene descanso. Claro si es verdadero cura. Dios nunca descansa. Y no voy a decir si es verdadero Dios, sino que voy a decirlo como tengo que decirlo. Dios nunca descansa porque es verdadero Dios. Por eso Jesús se metió en problemas, como vamos a ver en este evangelio. Yo estaba para ir a una reunión y cuando llegué a la reunión todos se quejaron de mí. Unos parecían serios al decirme su queja. Otros ya los conocía, por tanto se veía su media sonrisa ahí esbozada en el rostro de que se querían reír de mí. Pero el comentario fue muy claro. Oye, ¿qué pasó? ¿Que llegas tarde? Y les respondí, hoy tenía un funeral. Y ya sabes tú que los funerales no hay que programarlos. Eso viene programado de ahí a de arriba. Así es de que, pues yo no le voy a pedir a los muertos que se mueran cuando yo quiera. Oye, pues diles que no se mueran los días que toca la reunión. Bueno, todos nos reímos, claro, es que era simpático el comentario. Diles que no se mueran el día que toca la reunión. Jesús pudo también decirlo. Déjenme a mí y respétenme el día de mi descanso. El sábado se volvió para Jesús un problema. Vamos a ver cómo lo resuelve Jesús. Porque es un maestro para resolver problemas. Pero antes de ver el problema este del sábado, digamos lo que el Evangelio nos dice en primer lugar. Dice que Jesús otra vez entró en la sinagoga. Se trata de un sábado. Y se trata de un deber. Ya el primer ejemplo de Jesús cumpliendo como maestro sus deberes dominicales, vamos a llamarle así. Para enseñarnos a nosotros que aún estando muy ocupados, aún teniendo mucho trabajo, no tenemos excusas. Jesús podría tener, pues, grandes excusas. Primero, porque no tenía la obligación de cumplir con el domingo. Era Dios. Segundo, justificado estaba todo su trabajo que era para el bien de los demás. Esa era la única razón por la que vino, los demás. Pero, sin embargo, Jesús cumple con el deber para enseñarte a ti que hay algo más importante en la vida que las propias obligaciones. Que son, precisamente, tus obligaciones con Dios. Y, además, Jesús entra en la sinagoga y empieza ya a mirar que ahí hay un hombre paralítico con parálisis en un brazo. Jesús le dice, ponte en medio. No dice, oye, hoy es mi día de descanso, déjame en paz, tranquilo. Hoy quiero vivir mi día para mí. Nada de eso. Jesús, como un buen maestro, como un buen padre, analiza la situación. Y al paralítico ahí, y no solo al paralítico ahí, sino, además, lo pone al paralítico en el centro de la mirada de todos. Le dice, ponte ahí en medio. Analicemos de qué enfermo se trata. De un paralítico, pero no totalmente paralítico. De un paralítico que tiene simplemente la parálisis de una mano. Nosotros, a veces, somos paralíticos del todo. ¿No habrá en nuestras vidas alguna cierta parálisis? Y si lo pensamos bien, de alguna manera podemos observar que en nuestra vida hay parálisis de muchos tipos. Hay algunas personas, a veces, que vienen y me dicen, padre, enséñeme a orar. No puedo orar. ¿Qué tienes de diferente tú con respecto a mí? ¿Por qué dices que no puedes orar? Ay, padre, es que vengo aquí, no sé, se me revuelven las ideas, los recuerdos. Ay, mi madre. Ay, mi suegra. Quizás seas tú esa paralítica que no puede rezar porque tus propios rencores, tus propios resentimientos, son tus propias parálisis. Así puede pasar. Hay paralíticos que tienen paralizado su corazón. Porque su corazón, hecho para amar, lo están enseñando a guardar rencor, resentimiento. Ay, no te quiero decir odio porque esa palabra ni siquiera me gusta pronunciarla. Rencores, resentimientos, son parálisis del corazón. Pero pudiera ser que tu mente también esté paralizada. Ahora, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos ideas muy diferentes sobre Dios? Decimos que eso es un invento de los curas, decimos que pues no es para tanto, y entonces pues menospreciamos a la gente que va a la iglesia y le decimos cucaracha del sacristía. ¿No será que tu mente tiene ideas torcidas y por tanto la búsqueda de la verdad está congelada? Porque te paralizan todas estas ideas erróneas que están en tu mente ahí bailando. Quizás te puede pasar que a lo mejor tienes una memoria muy loca y ya está ahí. La memoria es una parálisis porque tan loca está tu memoria que físicamente estando tú en un sitio, de repente saltas de un sitio para otro con tu mente y no hay en tu mente orden porque tu memoria es loca o tu imaginación es muy loca o cuántos de ustedes también tienen unos sentimientos con una agresividad y son muy explosivos y apenas, no sé, a alguien les dice algo y ya saltan. Y ese salto que pegan sus sentimientos o su riñón les paraliza toda su manera de ser y después tienen que andar pidiendo perdón por muchas cosas que hicieron simplemente porque no se controlaron. Tienen paralizado su modo de ser. ¿No querrá el Señor también curarte a ti? A mí muchas veces, antes de empezar la oración, me viene a la mente siempre María. Y te voy a decir por qué. Porque siempre como que me gusta tenerla ahí al lado, aparte de que ella siempre está a mi lado, pero siempre como que me gusta tener una estampita de la Virgen o algo que me recuerde su presencia o de alguna manera yo quiero decirle con ello que creo en ella y que la quiero tener ahí a mi lado y por tanto también quiero decirle, María, tú me tienes que ayudar para que mis parálisis no me impidan orar con tu hijo. Y mis parálisis pueden ser mis distracciones, mis recuerdos de las preocupaciones que traigo en la mente, de las cosas que tengo que hacer, que eso me puede paralizar en mi oración. Hay tantas cosas que nos paralizan nuestro encuentro con el Señor. ¿Por qué no hacemos que las parálisis de nuestra vida, en vez de que nos impidan encontrarnos con el Señor, sean las mismas parálisis, el modo y el medio para encontrarnos con el Señor? Porque este paralítico no dijo, ay, soy paralítico, no, ¿cómo me voy a acercar? No, precisamente porque soy paralítico, vengo a traerle mis parálisis al Señor. Pongamos tú y yo todos nuestros problemas, nuestras parálisis en la misma oración y hagamos que el encuentro con el Señor del domingo sea un encuentro curativo de todas nuestras parálisis. Y aquí viene el problema, sí, todos estaban observándole a ver si cumplía con el precepto dominical. Vamos a hacer así, haciendo la traducción. Y Jesús, como el cura moderno, que es un cura real, un cura responsable, pues no tiene descanso. No tiene descanso. Y aprovecha el domingo para curar. Jesús aprovechando también el domingo, te quiere curar a ti. Y tú te acercas precisamente porque el domingo es el día que el Señor cura. Y te lo vuelvo a repetir, el domingo es el día que el Señor cura. Y mientras te lo estoy diciendo, estoy pensando en bastantes que han venido y me dicen, Padre, pero no puedo venir a misa, ¿verdad? Pero el martes, ¿verdad? El martes vengo. O el lunes vengo. El Señor es muy bueno, yo amo al Señor. El Señor me ama. ¿Qué frases tan bonitas? El Señor me ama. Claro que el Señor te ama. Si no te amara, no estarías en vida. Pero precisamente la pregunta no es, o la respuesta tuya no es, que el Señor te ama, sino tú le amas de verdad. Y cuando tú le amas de verdad, ¿tú quieres que de verdad te sane y te cure y te dé toda la fuerza que tú necesitas? ¿Y por qué quieres que el Señor te dé toda la fuerza que tú necesitas y tú quieres que Él te la dé como tú quieres? ¿Por qué no aceptas que sea en domingo, como en domingo el Señor curó y precisamente curó y curaba muchos sábados y por eso se metió en problemas? Además, la pregunta de Jesús dejó callados a todos. Sí, en sábado, ¿qué está permitido hacer? ¿El bien o el mal? No hace falta que me des la respuesta. Yo ya sé que tu respuesta te la guardas como se la guardaron los fariseos, porque era evidente que la respuesta es que el sábado, el domingo, por supuesto que es un día de curación como cualquier otro, pero si el Señor no te va a decir, oye, hoy es mi día de descanso. ¿Por qué el Señor muchas veces, en lo que parecería un día de descanso, el Señor hace las cosas? ¿No te has preguntado? ¿No te has dado tampoco la respuesta? A mí sí se me ocurre una respuesta sacada de este evangelio, porque el Señor precisamente quiere, cuando tú menos lo esperarías, cuando, según tus criterios humanos, tú esperarías que sucediera tu curación, el Señor más bien quiere decirte que Él es el que te va a curar, y te va a curar no cuando tú quieras, sino cuando sea el plan de Dios, y el plan de Jesús es siempre obedecer a su Padre, curar precisamente por los caminos y las vías de la sanación. A través de los diez mandamientos, y entre ellos está el ir a misa los domingos, los caminos normales del Señor, porque tiene que ser de otra forma. Cuando los fariseos, venimos a la tercera lección, no querían aceptar, ni toleraban que Jesús en sábado hiciera esas cosas, Jesús, dice el evangelio, una cosa extraña, se llenó de ira y de tristeza. Los miró con ira, como diciendo, ¡Ay, raza de víboras! Quizá la palabra la podría tener en su corazón, no la usó en ese instante. ¡Ay, necios y cabezones! Tampoco usó esa palabra. Pero probablemente dentro de su interior Jesús estaría haciendo ese esfuerzo tan maravilloso que lo hace muchas veces de controlarse, de llenarse de amor y de paciencia, y a su vez mirándolos con tristeza porque no querían entender. Tristeza porque Jesús quería salvarlos a ellos también. Como te quiere salvar a ti cuando tú quieres ir por otro camino diferente de Él. Y el Señor también te puede mirar a ti con tristeza. Quizá con ira no, porque a lo mejor no eres tan necio como lo eran los fariseos. ¡Ay, hijo mío! ¡Cuánta lección para nosotros en este evangelio! Aprendiendo del tuyido que se dejó curar. Aprendiendo también lo que no debemos hacer. Cabezas duras, taparnos los oídos, ser ciegos que no queremos ver. Por tanto, abre tu corazón. Y no vengas a decirle a Dios que te cure cuando tú quieres. A mí me parece que el evangelio siempre, cuando lo aprovechamos de lleno, el evangelio nos enseña un camino sencillo para gozar de la verdadera dicha. Es simplemente la actitud de María. Aceptar el plan de Dios. Todos los días podemos aceptarlo. Y si es domingo, acéptalo. Con mayor razón. ¿Verdad que es muy fácil? Ya sé que me estás diciendo que sí, pero luego, al final afuera me dicen, no, padre, no es tan fácil. Sí, hijo mío, es fácil. Nada más aprende a decir que sí, como María. Y verás que el sábado nunca será para ti un problema, sino dirás, a tu mujer y a tus hijos, vamos, hijos míos, vamos a vivir nuestro domingo, vamos a aceptar y a recibir la fuerza del Señor para vivir nuestro día y vivir nuestra semana. Y gracias te vendrán, y te vendrán en abundancia. Amén. 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 Amén.